¿La quieres tocarla? Hombre, yo no toco... Yo te dejo que la toques, tócala, tócala, mira, tócala, 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 atrévete a ser el hombre, tócala. No es una cuestión de masculinidad, es una cuestión de educación, veneno. No, 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 tú tócala. Síndete, Samantha. Traigo mi novio. Ya empezamos. Apártalo de ahí, es que... Sácalo de ahí, es que no... ¿Por qué? Es que se va a caer, ¿ves? Se va a caer. Sé mucho de esas cosas. No, pero quítalo de ahí, ponlo en la silla, ponlo en la silla. Ahí. Un, dos limones, milo limón. Tre limones, milo limón. Quatro limones, milo limón. Cinco limones, milo limón. Seis limones, milo limón. Siete limones, milo... Cuatro limones, milo limón.